Les presentamos las noticias de hoy lunes 20 de junio. Incibume alerta que varios ríos están encima de su nivel de alerta. El nivel de por lo menos 10 ríos que monitorean las autoridades se encuentran arriba de su nivel máximo de alerta, lo cual puede representar un peligro para las personas que viven cerca de las laderas o que circulan en las cercanías. El Instituto Nacional de Sismología, Incibume, recomendó a las personas no permanecer a las orillas de estos afluentes, no intentar cruzarlos y seguir todas las indicaciones de las autoridades de protección civil. Bomberos reportan que una vivienda quedó soterrada en la zona 5. Los bomberos municipales dieron a conocer que un deslave ocurrido en la 29 Avenida y 19 Calles de la Colonia Lourdes, zona 5, dejó soterrada a una vivienda. Los socorristas indicaron en su cuenta de Twitter que del lugar rescataron a tres personas a quienes pusieron a salvo. Y luego de darles los primeros auxilios, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Las lluvias siguen causando problemas en el Metrópoli, donde se cuenta el hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico y el bloqueo parcial de la ruta interamericana sobre el kilómetro 24. El mal tiempo seguirá según el incibume, puesto que los efectos de la depresión tropical Celia aún dejarán sentirse. Paredón cae sobre vehículos en la zona 1 de Misco Un enorme paredón cayó sobre seis vehículos que circulaban sobre la avenida Federal y cero calle de la zona 1 de Misco frente a la entrada del Estadio Municipal Santo Domingo, informó el portavoz de la comuna Maynard Espinosa. Los vehículos sufrieron serios daños, añadió el portavoz. Al menos cinco personas se encontraban dentro de los automotores. Sin embargo, ninguna ha sido trasladada a un hospital. El paredón cayó al ceder los cimientos ante las intensas lluvias que han golpeado al país durante el fin de semana como consecuencia de la cercanía de la tormenta tropical Celia, ya degradada a depresión tropical. Dos capturados en diferentes acciones policiales en Jalapa En el barrio San Francisco, zona 5 de Jalapa, PNC captura a Gilmer Israel Lima González de 43 años a quien se le incautó una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros sin contar con licencia de exportación extendida por el Dijecam. En otra acción realizada por PNC en el barrio Tierra Blanca, San Luis Quilotepeque se aprecia a Catalino Mariano López Gregorio de 29 años quien es requerido por el delito de exportación ilegal de arma de fuego. Para más información visita nuestra página IsabelenseTV.com Informó Dali Cruz para Isabelense TV y Radio Fet Love